Bueno, sigamos analizando un poco lo que está pasando en el Partido Popular. ¿Qué piensan alcaldes y líderes de muchos años dentro del partido? Porque este diálogo, como decía Luis Vega y Silvito Tirado, pues un diálogo que en gran medida está histórico, ¿no? ¿Qué piensa Carlitos López, el alcalde de Dorado? ¿Cómo estás, Carlitos? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Contento aquí en poder saludar a los buenos amigos y obviamente a los televidentes. Qué bueno. ¿Qué te parece todo esto que está pasando dentro del Partido Popular? ¿Te preocupa o a Dorado tú lo vas a recibir o ahí lo entras? Cuando el diálogo vaya a Dorado. Yo siempre he manifestado que el ELA sirve. Y el ELA sirve porque es un instrumento de evolución y definitivamente aquí hay que estipular cosas. El Partido Popular, yo he indicado que debe ser una constituyente del Partido Popular, que es básicamente lo que está pasando en la Junta de Gobierno, donde se está estableciendo que se van a crear comités para trabajar con las cosas que concidimos y con las cosas que quizás se tienen diferentes opiniones, ver cómo hay una convergencia o cómo se llega a una conclusión. Pero si te piden espacio para hablar sobre el ELA Soberano en Dorado, ¿tú abres la puerta para que se dé allí o a Dorado lo hace? Yo considero que lo que se estipuló en la Junta de Gobierno fue que se diera una tregua, una tregua de solidaridad donde yo creo que todo el mundo tiene que guardar, como dicen en el campo, las hachas. Y quizás no tenemos que apresurarnos en el sentido de orientar de cosas que están en discusión todavía. ¿Entonces los soberanistas están fallando la disciplina de partidos? Bueno, no es que estén fallando porque todavía no han comenzado, como quien dice, las reglas de juego de cómo se van a estipular las cosas en la Junta. Pero hubo un llamado a lo cual todos concidimos de que debíamos tener un espíritu de solidaridad dentro del partido para estipular cosas. Hay cosas que no están en controversia. Y si no están en controversia, ¿por qué tenemos que discutirlas? Lo que ocurrió ayer es solidario con la petición del presidente del partido. Pues yo te diría que es un ejercicio obviamente democrático, pero yo creo que proseguir en una campaña de pueblo a pueblo puede confundir más que oriental. Porque realmente dentro del concepto de soberanismo hay diferentes definiciones y diferentes conceptos, diferentes visiones. Y yo creo que lo que debemos hacer como líderes es nosotros tomar una postura. Resolverlo en la Junta y entonces llevarse a la puerta. Por lo tanto, para contestar en concreto la pregunta de Ferdinand, si este sector le pidiera un espacio dentro de alguna facilidad municipal, usted le diría que no es el momento. En este momento, en el carácter mío como líder, yo recibo a mis hermanos que tienen esa visión, yo como líder. Abrirlo al pueblo no estaría de acuerdo, porque creo que es desatinado en cierta forma, tan pronto se establezcan los diálogos dentro de la Junta donde vamos a estipular cosas que estamos de acuerdo, las que no estamos de acuerdo, vamos a utilizar la inteligencia de ellos, la postura de ellos para aclarar. Y yo creo que en las que ellos tengan razón, pues la razón mismo va a convencer. En las que no tengan razón, la razón los va a convencer a ellos. Y yo creo que esa debe ser la postura de buena voluntad, pero si empezamos a vender los conceptos que están en controversia, pues la controversia va a crecer en vez de resolverse. Pasando a otro tema, Melinda Romero, ¿le quita el sueño? De ninguna manera. Yo tengo la confianza del pueblo por mi trabajo, al punto de que son miles, no te estoy hablando de cientos de personas que han llamado al municipio diciendo que son del Partido No Borro Progresista, que me apoyan por el trabajo, que no la consideran persona que sea alternativa en una elección. Y realmente yo estoy totalmente seguro. ¿Qué es el tributo de Melinda Romero? Alcalde, la forma en que usted se ha hablado sobre Melinda Romero, ¿no es una falta de respeto a la mujer puertorriqueña? Negativo, porque yo no he hablado despectivamente de ella. Sencillamente, hubo un ataque vicioso e irrespetuoso, no solamente a mi persona, sino a mi familia. Y yo correspondí a ponerle en justas perspectivas los asuntos traídos, ¿sabes? Y inclusive, pues cuando se trae a colación también la capacidad de ella de administrar, una persona que públicamente indicó de que hace ocho años no vivía una residencia teniendo una excepción contributiva, pues lamentablemente no está siendo... Se está beneficiando de una excepción contributiva cuando dice que no vive en una casa. Que no vive en una casa que es de su propiedad. Que aunque no la viviera, la debiera mantenerla en un pueblo que goza de calidad de vida por su limpieza. Y obviamente, una persona que aspira a administrar al paraíso de Puerto Rico, reconocido estatal e internacionalmente, que tiene una propiedad en las condiciones que tiene... Usted habló de que era un chiquero. Por otro lado, en la parte financiera, si tú no pagas una casa y la entrega, pues tú tienes el crédito dañado, ¿sabes? Y Dorado goza de un superávit, goza de un reconocimiento en su finanza. Y yo creo que no es la persona idónea y por eso no me preocupa. Por ejemplo, sus pasadas dos campañas, tres campañas, quizás usted no salía a responderle a sus opositores. En esta ocasión, tan temprano, está saliendo a responderle a Melinda Romero. ¿Cuál es la diferencia de Melinda Romero vis-à-vis de los anteriores? Salía también. Lo que pasa es que no es menos cierto de que, aunque ella fue derrotada en las pasadas elecciones, pues ya no está en la legislatura porque no quiso, fue porque la derrotaron. No fue que ella renunció y no... No, no, ella renunció en otra ocasión defraudando una elección interna que obviamente es influenciada por la relación de su papá, porque no fue una elección de pueblo, fue una elección de asamblea del PNP y salió y no obstante, a mediados, pues por las razones personales, emocionales, pues ella desistió. ¿Sería Melinda Romero la próxima Norma Burgos del PNP? No, ella perdió. ¿Ocurrirá en Dorado lo que pasó en Caguas con Norma Burgos? Ella peleó con Norma Burgos, ha peleado con Medio Mundo, peleó con la iglesia, peleó con la iglesia católica, peleó con el arzobispo, llevó su alzada allá a la Santa Sede y cuando el Papa no le hizo caso, peleó con el Papa. ¿Tú sabes qué? Es una figura política problemática. Realmente sí. Yo quisiera, independientemente de la figura de Melinda Romero, sino preguntarle sobre el hecho de que ella es mujer y esa batalla política con una mujer, ¿cómo usted lo va a poder manejar? Lo que pasa es que, mira, a estos tiempos de altura cultural de nuestro pueblo, la diferencia de género no la hay. Y la dama tiene que dar a respetar ese atributo tan noble que es el dama. Pero si tú atacas en una forma bajuna, este, irrespetuosa y con mentiras, cuando te respostan no te puedes agarrar de la falda de que yo soy una mujer, ¿sabes? Porque yo lo que dije fue la verdad de las contestaciones que ella presentó, que eran mentiras. ¿Sabes? Yo nunca atacé. Pero ella hizo un ataque bien fuerte contra usted y contra su hijo. Es correcto. Acusándolo de 20 cosas. Exacto. Y todas eran falsas. ¿Sabes? Eran falsas. ¿Qué pasó con esa acusación contra su hijo? Pues sencillamente, mi hijo ha economizado 600 mil dólares en horas extras en ATM. Y entonces la unión que está en medio de la negociación trata de atacarlo para quitarle credibilidad, inclusive empieza las reuniones, de que lo tienen que sacar de las reuniones. Y el jefe de ATM le dice, bueno, si el presidente de la unión se va, pues Carlitos se va. Y ha sido reconocido por el director ejecutivo, el secretario de Obras Públicas, y por el director ejecutivo de ATM. ¿Sabes? Y verdaderamente eso se desmintió porque no es correcto. Él no autorizó gasolina, ni autorizó que usaran vehículos para buscarlo, independientemente que la lancha aludida, usada por unos empleados, fue para darle servicio a ATM. Esos ataques vienen de la unión. ¿Ah? Ese señalamiento viene de la unión. Sí, pero también es que en los cambios de administraciones hay empleados que son afiliados al partido de oposición y en vez de hacer la acción interna, se la llevaron a la acción política. Pero en este caso está en la Oficina de Ética Gubernamental. Es una queja, no es ni una querella. Y la queja no es hacia Carlitos, es hacia el hecho. Y es porque precisamente son empleados del PNP, en vez de terminar el proceso interno en la agencia, como debe de ser, pues entonces lo llevan a la facción política y lo llevan a Ética para crear el revuelo, obviamente político que quieren crear, pero realmente no hay ninguna preocupación porque no hay ninguna acción al respecto. En resumidas cuentas, si Melinda Romero le zumba con un martillo, no puede esperar un pétalo de rosa vuelta. Es así, pero mira, yo tengo que también responder a la petición de nuestra gente. Te digo que con mucha honestidad, muchos PNP me han dicho, Carlos, nosotros no la queremos y no debes desviarte la atención de ese trabajo extraordinario que estás haciendo por la educación, que estás haciendo por nuestros niños a través del Gran Parque El Dorado, que estás haciendo a través del servicio que recibimos de mantener a Dorado como Paraíso de Puerto Rico. Somos la única ciudad que el 100% de los residentes tienen un servicio de reciclaje gratuito. Es El Dorado, es el único municipio que lo tiene. ¿Cuántos años son de alcalde ya? ¿Cuántos son? 28 años. 28 años. 28 años estamos aquí. Dicen que Tatito Hernández lo va a sustituir. Y estamos a toda marcha y con más fuerza. Tatito Hernández lo va a sustituir. El Dorado tiene alcalde, continúa el alcalde a toda marcha y con más fuerza. Y Tatito está asumido en su gestión allá en la Cámara. Bueno, pero no es ahora, no es ahora. Y a fin de cuentas, verdaderamente... Usted va a correr en esto. Buen trabajo de Tatito Hernández en la Cámara. Él ha estado concentrado en la situación que ha tenido que enfrentar en la comisión. Mi deseo, sincero, es que le dedicara más tiempo a Dorado. Esa es la realidad. Porque hemos tenido que prescindir de él porque la comisión lo ha asumido. Pero ha hecho buen trabajo en la Cámara. Bueno, en el sentido de la comisión ha estado trabajando. Pero te digo, cuando le elegimos como representante, lo elegimos para que resolviera los problemas de Dorado y se lo hemos reclamado. Yo soy bien sincero. Pues, Tatito, fue creación mía. Porque yo fui quien lo traje, quien lo apoyé. ¿Aijado suyo? ¿Aijado suyo? Aijado mío, aijado mío. Es del trabuco, como indicamos. Y en el trabuco, cuando el dirigente tiene que dar su jala, la da. Y realmente hemos visto que ha empezado a orientarse a hacer su trabajo en la comisión y hacer su trabajo también hacia Dorado porque es importante de que hagamos el trabajo por lo que nos comprometimos con los ciudadanos. Y yo sé que a fin de cuentas esos ajustes se van a hacer y vamos a hacer el trabajo juntos para que Dorado continúe a toda marcha y con más fuerza. Bueno, Ricardo, interesante la conversación con Cayetos López. Seguimos hablando, vamos a ver qué pasa ahí en Dorado, que está muy interesante todo este asunto político y qué va a pasar con los soberanistas, a ver si llega Dorado o no llega. Gracias, Carlito. Hay que estipular y hay que llevar hacia adelante al Estado Libre Asociado que es la única solución a este pueblo puertorriqueño porque él es la Silve. Muy bien. Bueno, regresamos con Quiquito Meléndez, Manuel Natal y otros interesantes invitados. No se vayan. ¡Gracias!